Invitan a la fiesta de licor para este fin de semana en la ciudad de Fulgencio Llegros, departamento de Cazapá. Es nuestra decimosegunda edición y estamos queriendo llevarle a los encarnacenos nuevamente a Llegros para poder compartir. Es el domingo 2, inicia a partir de las 10 de la mañana en la plaza central 17 de diciembre. Todo el día, es todo el día ahí, se almuerza ahí. Es importante comentar que el acceso es libre y gratuito, así que lo que queremos es que consuman lo que Llegros produce y así compartir también. Tenemos muchos llegreños acá en la zona, como siempre nos hablan maravillas de licor. Sí, claro que sí, tienen que ir a probar. Tenemos variedades de gustos, desde el famoso huevo de codorniz, también tenemos de las diferentes frutas de estación y tenemos también, por ejemplo, de menta, anís, variedad de gustos, digamos. Realmente para nosotros es un privilegio estar en la organización, estamos perdiendo todos los pequeños detalles para que el festival de licor salga de la mejor manera posible. Está todo organizado, ya están todos los artistas prestos, nada más estamos esperando la hora de inicio y que el tiempo se preste para que sea un lindo día. Los artistas están totalmente confirmados, ya tenemos una gama importante de artistas locales y también así un artista internacional que va a hacer el plato fuerte, como el grupo Azteca desde México. Tenemos varios elencos de danza locales, de Yutú, Artigas, así también vamos a tener algunos grupos de Villarrica, como Nueva Era, vamos a tener ensamble Arpas, así también la Retroban, que es un grupo muy conocido a nivel nacional. En fin, una gama de grupos que vamos a estar ese día teniendo la oportunidad de tener en escenario para que todos puedan aprovechar y disfrutar con la familia. Más bien es un día de integración, de compartir y les esperamos el domingo 2 a todos para poder estar con la familia, con todos los amigos. Este gran festival artístico comenzará este domingo 2 de octubre en la Plaza Central 17 de Diciembre, en la ciudad de Fulgencio, Llegros, a partir de las 10 de la mañana, con acceso gratuito.